el valor del dólar hoy en república dominicana vamos a ver cómo está el dólar y el euro en diferentes bancos de la república dominicana vamos a empezar con el banco popular dominicano vamos a ver cómo está el dólar en la compra está 56 pesos con 70 centavos y se vende 58 pesos con 20 centavos ahora si no vamos a la parte del euro en la compra está 64 pesos con 65 centavos y se vende 68 pesos con 25 centavos así está el dólar y el euro en el banco popular hoy 10 de junio ahora si no vamos a ver cómo está el banco en reserva el dólar está 57 pesos con 20 centavos y se vende 58 pesos con 20 centavos ahora si no vamos a ir a la parte del euro cómo tiene el euro hoy 10 de junio el banco en reserva 64 pesos con 0 centavos esa es la compra y se vende 69 pesos con 0 centavos así está el dólar y el euro hoy 10 de junio en el banco en reserva ahora si vamos a dirigir como el banco central de la república dominicana tiene hoy el dólar 10 de junio de 2020 en la compra está 57 pesos con 91 centavos 57 pesos con 99 centavos así está el dólar y el euro hoy 10 de junio 2020 recibamos según google tiene el dólar 57 pesos con 48 centavos así está el dólar y el euro hoy en diferentes bancos de la república americana